¡Qué linda se ve! ¡Qué linda! ¡Excelente! A título personal, gracias por traerle la charla a ellos, pero creo que esta charla ha clavado mucho en mí también, como persona, como ser humano, creo que Dios me ha hablado a través de Cubero, de verdad que, sí, que Dios me ha hablado, de hecho tengo los ojos llorosos, porque de verdad Dios me ha hablado a través de todo lo que Él ha dicho, de verdad que, y ahora con esto de nada es que me cuenta, me confronta del rol como hijo de Dios mío, en mi familia, en mi ambiente, en mi trabajo, que todavía me queda mucho por dar, mucho por hacer, que tal vez no he hecho nada, pero no es de verdad por eso. Sí, José, bueno, quiero decirle a Ian y a Neto, que porfa pasen enfrente acá con nosotros, ellos son los representantes de los demás chicos, ellos son los capitanes. Chicos, nos trajo una camisa que la vamos a rifar entre ustedes. No, 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 si me quedas mía, si me quedas mía. Entonces, agradecerle a Cuberito el gesto, ¿verdad? Es de Ian y a Neto. Wow, muy linda. Entonces, ahí la van a rifar. ¿Cuántos son de gistas? Ya tiene la mano, ¿cuántos son de gistas? Ok, entonces ahí Jonathan se van a encargar de rifarla, ellos dos, Jonathan y Ken, que se encarguen de rifarla ahí. Ok, José, bueno, esto es de parte del colegio, Mr. Mancía, Oscar, Ken y yo, obviamente el grupo de chicos. Ale, mira qué porterazo, Cuberito. No, le hace un gol a usted acá. En serio. Este momento, si quiere lo vamos a leer. Ok, muy bien. Ese es un reconocimiento de parte de la institución, ¿verdad? Dice así, Lincoln School, extiende el siguiente reconocimiento al señor José Miguel Cubero Loria por su impecable trayectoria y aporte a nuestra formación deportiva integral. Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, 10 de junio, 2022. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente. Pero no queda ahí, José, José, es un placer de hablar. Segundo un poco las palabras de nuestro compañero Jonathan, Oscar, ¿verdad? Mi persona y los chicos, todos, todos son importantes. Y la importancia de poner a Dios en primer lugar nos lleva a otro nivel. Es decir, nos catapulta no solamente en humildad, sino en carácter. En carácter. El carácter es el que marca un antes y un después. Y bueno, como ex futbolistas también, bueno, usted que está activo, que qué dichoso, qué dichoso. Bueno, Oscar también. ¿Cuántos meses haríamos de volver al tiempo para seguir jugando, verdad? En ese tiempo. Exactamente, en ese tiempo. Pero la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, chicos. Y este es el tiempo de ustedes. Este es el tiempo de ustedes. Minnesota es el tiempo para ustedes. Y por eso nosotros, junto con el director atlético, que también apoya grandemente, queremos darle lo mejor a ustedes. Y esta experiencia va a ser inolvidable para ustedes. Junto con los consejos que este jugador, pero ante todo, persona, trajo acá, tenemos que atesorarlos. Y a partir de hoy, sumado el lunes y los entrenamientos que vienen, queremos ver una actitud mucho mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, simplemente jugué ocho años. Bueno, ¿cuántos llevaban? Diecisiete. Diecisiete, más que el doble. La vida. La vida. Pero en esos ocho años yo también tenía un plan. Y de ahí nació Kenny V, la marca que tenemos ahora. Es una marca cristiana. Una marca de principios y valores. Y en honor a eso traje una pequeña indumentaria para José, de la marca Kenny V, que nivel de fútbol. ¿Verdad? Kenny V, que nivel de atleta. Y también un rando que clasificaron. ¿Verdad? 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 Entonces, este dibujo que está acá, quedó mejor fue esta. Pero más allá de esto, esta foto, lo que significa es que el fútbol está en segundo lugar. Y Dios está en el primer lugar. Cuando Dios está en el primer lugar, todo pasa a segundo lugar. Pero su misericordia y su gracia, hace que todo brille. Hace que todo brille. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas, lesiones, dificultades, adversidades, ayudan para bien. Y José es la persona que es, gracias a esas cosas. Y dichosa la familia que lo tiene también. Y por supuesto nosotros que lo hemos recibido. Entonces, esta sudadera de la marca Kenny V, estoy seguro que le va a gustar. Pero la vamos a ver y espero que se la pueda poner hoy mismo. Entonces, Jonathan me va a ayudar. Jonathan me va a ayudar. Esto es como un fichaje. Es un fichaje a la familia a qué nivel. Vamos a ver. Ok, ahí. Ahí se la damos. Ok. ¿Qué nivel de fútbol? ¿Qué nivel de fútbol, verdad? Es parte de la colección que sale ahora para las semis. Exactamente. Y tiene el número 33. Ahí en el hombro, en el hombro izquierdo. ¿Verdad? Y vamos a pedir que se la ponga. ¿Ve? Otro nivel. ¿Qué? ¿Qué nivel? Ok. De verdad, nos hombra y como decía Jonathan, de verdad, nos ha marcado mucho. Nos ha marcado demasiado. Y vea. Otro nivel, bro. Qué linda se ve. Qué linda. Excelente. Gracias. La es muy tainada. Tiene que... Saber como. Si es la que hay, lo... Sombra. No. 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 No, no, no. No te vengas de break, no te vengas de break. 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 No te vengas de break.